Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzfer y oigan, el día de hoy ya estoy listo para dormir, ya estoy en mi pijama y hoy voy a probar una mascarilla de la marca High NK Beauty y es esta mascarilla de vino que hace mucho que yo la quería probar de hecho la había visto en su página de internet y pues sí, tenía ganas de probarla y en una de esas me mandaron un paquete con mascarillas y venía esa y pues dije, wow, que perfecto porque la quería ya ponérmela y es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy de hecho esta mascarilla por ser de vino, quería servir una copita de vino pero solo tenía vino blanco y la verdad yo no soy muy fan del vino blanco me gusta el vino tinto o el vino rosado entonces como solo tenía vino blanco encontré un poco de Dr. Pepper de cereza y pues me sirve un poco de Dr. Pepper, así que simulemos que esto es vino y vamos a ponernos con nuestra mascarilla de vino uy, que bueno sabe esta es una Mad Mask o mascarilla de barro o de arcilla y yo ya les he comentado antes que a ese tipo de mascarillas mi piel reacciona y se pone de repente un poco roja pero ya he probado otra Mad Mask de la marca High & K Beauty y la verdad no me ha irritado, me fue súper bien entonces hoy me siento confiado de que no va a pasar nada por eso estoy muy relajado con respecto a esta mascarilla les dije que esta era una mascarilla rapidita porque solo se deja 7 minutos o sea no tengo que esperar más de ese tiempo y pues eso está súper bien porque es una mascarilla súper rapidito y eso va a hacer pues que este proceso sea rápido y me pueda ir a acostar o tomarme mi Dr. Pepper rapidito esta mascarilla la pueden encontrar en la página de High & K Beauty y cuesta 27 pesos de hecho todos los productos de High & K Beauty son súper baratos y son elaborados en Corea entonces les recomiendo checar la página, darse una vuelta por ahí escoger algunas mascarillas y probarlas porque la verdad están bastante buenas todas las que he probado me han gustado bastante y no sé, o sea el precio está súper bien muchas veces cuando el precio es barato sientes que el envío va a ser caro pero la verdad no, o sea no es muy caro o sea es un skin care súper barato y súper bueno entonces se los recomiendo y pues sin más vamos a probar esta mascarilla y vamos a ver qué tal nos va en nuestras caritas antes de empezar voy a poner mi copa acá porque no quiero hacer un desastre de hecho en ese mueble que tengo aquí atrás ya tiene una mancha de vino una vez que estaba tomando vino puse una copa y se manchó y la copa permaneció toda la vida o sea ahí sigue y pues no quiero que se manche así que qué bueno que eso lo soda y sí pues vamos a empezar yo ya tengo el rostro limpio ya saben que siempre cuando empiezo a grabar yo ya tengo el rostro limpio para para tener esa parte cubierta dice que las instrucciones dice que apliques una generosa capa sobre la piel limpia evitando áreas sensibles como los ojos y los labios ya saben que estas áreas del rostro son sensibles y siempre hay que evitar poner este tipo de productos y dice que después de 7 minutos enjuagar con agua tibia y recomiendo utilizarla una a dos veces por semana por lo que veo este sobrecito si puede rendir una semana es decir dos aplicaciones entonces eso está bastante cool y lo que hace esta mascarilla es que es antiinflamatoria dice que también es antiséptica y tiene propiedades que despejan los poros dice que combate el acné y previene futuras apariciones entonces supongo que por eso es de vino porque es antiinflamatoria como saben cuando tomamos alcohol nos inflamamos un poco entonces no sé si por eso pusieron el vino o si el vino tenga ciertas propiedades antiinflamatorias sé que el vino tiene muchos antioxidantes pero pues no sé supongo que por eso va relacionado el que sea una wine mask ahora dice que combate la aparición del acné como saben yo he tenido he tenido algunos brotes muy mínimos últimamente pero pues esta mascarilla me va a caer bien para combatir eso y de hecho he estado probando ya saben el producto de Yuya que les debo un update de esa reseña porque sí o sea ha habido algunos detalles que he visto usando ese producto pero eso ya se los contaré después por lo pronto vamos a abrir esta mascarilla y ver que tal por ser de vino rojo como aquí luego pinta se me figura que va a ser color roja o color morada entonces vamos a ver que tal vamos a abrirla dejen voy por unas tijeras porque este tipo de mascarilla si es un poquito complicado abrirlas y listo pues el color es blanco o sea yo no es moradita como pensé pero wow oigan no manchen huele a vino wow oigan está cool yo pensé que iba a oler a cualquier otra mascarilla así el típico aroma fresco pero no manchen o sea esto huele a vino a vino rojo o sea vino tinto si se siente como el aroma a uva ay miren hasta se me hizo agua la boca no manchen o sea nunca lo hubiese imaginado que esta mascarilla realmente iba a oler a vino tendrá vino en sus ingredientes dejen checo a ver si dice que tiene extracto de vino de hecho es su último ingrediente listado entonces eso me da a pensar que tiene muy poca cantidad de extracto de vino pero realmente contiene extracto de vino o sea vienen sus ingredientes y el aroma o sea es que quisiera que lo olieran estoy impresionado realmente estoy totalmente impresionado con esta mascarilla o sea tenía muchas ganas de probarla y ahora que la huelo o sea me emociona y pues vamos a aplicarla a ver que a ver que que tal a ver que se siente en mi cara y bueno aquí ya tengo esta brochita de silicón ya la tengo limpia y desinfectada ya saben que siempre hay que desinfectar nuestras herramientas todo lo que vaya a tocar nuestra cara tiene que estar limpio y y bueno vamos a checar esta mascarilla viene como una mascarilla como cualquier otra mascarilla de barro es así color blanco parece un un poco como si fuese yeso cuando bates el el yeso con agua y se hace la pastita ni más ni menos entonces así luce ay el aroma el aroma uy no delicioso o sea no soy tan 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 fan del vino pero o sea el aroma es impresionante y pues no queda nada más que aplicar la mascarilla en el rostro como pueden ver tiene bastante cobertura vean solo agarro una vez y si me ha cubierto bastante área del rostro entonces si es una mascarilla que rinde porque hay mascarillas que a veces pones un poco y y no cubren tanto entonces pero esta mascarilla así entonces voy a ponerme esto y ya que termine vuelvo con ustedes y bueno ya me puse una generosa capa como pueden ver si cubrió bastante y ahora lo que tengo que hacer es esperar los siete minutos como un detalle ahí que noté al aplicármela es que se siente terrosita como si tuviese pequeñas partículas como de arena o de tierrita entonces si se sienta la está la aplicando se siente interesante está padre no es molesto y el aroma o sea el aroma está genial y y si o sea vean así se ve entonces lo que voy a hacer ahora es esperar los siete minutos y ya que pasen los siete minutos vuelvo con ustedes oigan pues ya pasaron los siete minutos la verdad no secó completamente o sea puedo gesticular la cara y no se no endurece pero no sé si pueden notar como que perdió un poquito de color como si mi piel hubiese absorbido entonces está interesante yo pensé que se iba a ser dura como si fuese una mascarilla de barro como cualquier otra pero no al parecer como que perdió color como si mi piel hubiese absorbido el producto no sé si pueden notar tantito vean como se ve lo estoy notando aquí en el espejo donde me estoy viendo y no sé está interesante entonces lo que voy a hacer ahora es irme a enjuagar el rostro con agua tibia como dicen las instrucciones y ya vuelvo con ustedes para la pues para mi conclusión bueno ya regresé ya me quité la mascarilla la verdad siento la piel súper bien la siento súper limpia es curioso porque al contacto con el agua la mascarilla se siente cremosita y puedes sentir las partículas como de arenita que tiene y pues al momento de estarte enjuagando y tallando sientes que te está exfoliando entonces es como si fuese un exfoliante para la piel y está bastante cool la verdad siento súper bien el rostro ya me esperé un ratito para ver si veía alguna reacción como con otras mascarillas otras madmas ya ves que este tipo de mascarillas a veces me me hacen reacción y me esperé un ratito y no hubo ninguna reacción mi rostro no se puso rojo ni nada entonces está súper bien súper excelente el sobrecito de mascarilla contiene 15 gramos hay marca y al parecer o sea todavía me sobró cantidad como para otras dos aplicaciones entonces si es bastante producto o sea un sobrecito si les va a rendir bastante les va a servir como para unas dos o tres aplicaciones o para compartirlo con alguien más entonces está está bastante cool la verdad me encantó no sé si es que tengo hay varios productos de esta marca que me han gustado y este no sé podría ser el que más me ha gustado o uno de los que más me han gustado entonces no sé lo estoy debatiendo si lo estaba pensando cuando me estaba enjuagando la mascarilla y no sé me encantó y lo más impresionante fue el aroma porque realmente huele a vino o sea sientes como el olorcito de la uva el acidito de pues de un vino no sé o sea es impresionante tienen que probarla la verdad se las recomiendo bastante y simplemente por la experiencia de sentir el olor tienen que probarla pero sí les va a encantar funciona súper bien les dejará el rostro súper limpio o sea yo lo siento bastante limpio y pues sí el resto del producto lo voy a seguir usando en lo que en esta semana me voy a poner otra aplicación y si me sobra la que viene otra vez para ver si veo algún ligero cambio y y sí o sea vea me siento súper bien y mi cara huele a vino siempre hago así porque me huelo los labios pero sí huelo huelo a vino y eso fue todo por ahora espero que les haya gustado este video si fue así ya saben suscríbanse y denle like activen la campanita de notificación para que les avise cuando subo un nuevo video abajo les dejo todas mis redes sociales por si me quieren seguir y nos vemos en el siguiente video bye chau 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 chau